Foto de internet a casi un mes de su estreno en cartelera, la película de Marvel Studios Avengers Infinity War, rompió todos los récords en la República Mexicana, ya que de su primer día en cines a la actualidad se ha consolidado como una de las más exitosas de todos los tiempos en este país. La cinta ha recaudado más de 1.100 millones de pesos y más de 20,9 millones de asistentes desde su premiere, lo que la posiciona en el cuarto sitio de las Mastaquilleras, de acuerdo con el reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, captura de pantalla como parte de un recorrido cinematográfico. Sin precedentes de 10 años de creación y expansión del universo cinematográfico de Marvel, Avengers Infinity War, trae a la pantalla la mayor confrontación de todos los tiempos, los Vengadores, y los superhéroes aliados deberán estar dispuestos a sacrificarlo todo para derrotar al poderoso, Thanos, antes de que él destruya el universo. El largometraje es dirigido por Anthony Lopes Russo, con Kevin Feige como productor, Luis Desposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trintran, John Favreau, James Gunn y Stan Lee son los productores ejecutivos y el guión es de Christopher Marcus. ¡Gracias!